Una señora de 50 años de edad que intentaba cruzar una calle para subir a un autobús del transporte público fue arrollada por este mismo, toda vez que su chofer no se percató de su presencia. La víctima falleció prácticamente de manera instantánea. La persona que murió en este percance es la señora Gabriela Espinosa Alvarado de 50 años de edad, mientras que el chofer detenido es Mario Enrique N. de 26, quien estaba al frente de un camión International modelo 1999 cuando la impactó en el cruce de las calles Hidalgo y Escobedo de la zona centro del municipio de Gómez Palacio. Según testigos, la mujer se encontraba del otro lado de la calle e intentó llegar al autobús para subirse en él, pues era la ruta a su domicilio en la colonia Leticia Herrera. Sin embargo, pasó demasiado cerca de la carrocería del camión cuando éste comenzaba ya a moverse, lo que evitó que el chofer se percatara de su presencia y le pasara por encima. Los restos de la víctima fueron llevados al anfiteatro de la vicefiscalía en Lerdo, donde se confirmaron las causas de una muerte accidental. El conductor está a disposición del agente del Ministerio Público en lo que se deslindan responsabilidades. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.